Pienso en ti todo el rato. Me gustaría... No sé, creer que estás aquí conmigo para ayudarme. Sobre todo ahora que las cosas se han complicado tanto. Es que no sé qué hacer, Iván. No lo sé. Siento que... Que ya nada me hace feliz, ni siquiera el trabajo. No sé.